Mi nombre es Luis Guzmán, tengo 29 años y ando en Skate desde el 2000, o sea, 14 años. Transworld Modus Operandi, ese me gusta mucho. La de Mar González del Blind Video Days, esa es buena, que es como de jazz y eso, esa me gusta. Cualquiera de esos asteros me gusta. Es imposible, no tengo ni idea. Y no, he comido los 80 creo. ¿Qué? No sé. Ya, ya. No, no sé. Nick Trapasso, Gura Nivea. Y el artista... No, Gura Nivea no. El software de Joey. Pero... No es el artista. No es el artista. Sobre un motorista. Tan de Warzers. O者, esaISTrica de este Microsoft Local. Tiene que hacer это para машerte. Tiene que hacer para la gente, tengo los muebles, porque da gente es que no es tan bien. Nosotros, quieren acerir a la gente. Pero, Raúño, en la frecuencia. ¿No? Cero. Visualmente me acuerdo, pero... Perdón. Nada de nada. Bueno. Cero. No digo, ¿cuáles son imposibles? Nada, voy a ser más homi todavía. Más pobre todavía va a ser.